No tengas envidia de que tu compañero de trabajo viva mejor que tú. No le odies porque tu compañero de trabajo es como tú, un hijo de la Madre Tierra. Repite, no te odio, hijo de la Gran Gaya. No te odio, hijo de la Gran Gaya. No te odio, hijo de la Gran Gaya. No te odio, hijo de la Gran... ¡Oh! ¿Por qué tengo que venir yo y él no? Muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué está pasando? La crisis, no la mía personal, sino la general, está llegando a tales niveles que empieza a preocupar incluso a los que no saben lo que significa crisis. Por ejemplo, el rey, que ha pedido amplios acuerdos para superar la crisis. ¿Cómo estarán de mal las cosas para que el rey haya tenido que trabajar hoy, viernes? Se ha reunido con los sindicatos para ver cómo se puede afrontar esta situación. Por el momento, su majestad recomienda basar el crecimiento en la ciencia. No sabemos si la primera medida será hacer ministro a Flippi, el del hormiguero. De momento, la única persona que conoce las intenciones del rey Juan Carlos es su hijo. Química para principiantes. Primera lección, no mezclar un ácido con una base. ¿Y qué me lo prohíbe? Yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Vamos a ver qué pasa. La virgen. ¿Qué ha pasado? Hostia, fumarera. ¿Ha vuelto a fumar? ¡A mamá vas! ¡Mamá! ¡Mamá! Felipe, hijo, ¿no ves que hay que invertir en la ciencia para salir de la crisis? Claro, claro. Y yo, como soy el rey, predico con el ejemplo. Hay que ver el daño que ha hecho este país, el Flippi. Bueno, la cuestión es que me he enterado que andas metido en política por lo de la crisis. Y bueno, que te reúnes con cualquiera. Hoy con los sindicatos, por ejemplo, y mañana pues otra cosa. Y he pensado entonces... ¿Y es para, vaquero? Mira, te he traído un documento con mis soluciones para que se las presentes a esta gente. Mira, que se pueda pagar con billetes de Monopoly. Que los parados busques trabajo, pero en Francia. Son de una lógica aplastante. Y si otra cosa que he pensado es que tú abdiques y así pues nos ahorramos un sueldo. Ahora mismo lo voy a archivar por orden alfabético en la trituradora de papeles. Ya, pero es que si haces eso se van a romper los papeles y no sirven, lo pillas. Parece que por el momento de la Casa Real no van a llegar soluciones. Pero lo cierto es que la crisis cada día es más preocupante y se confirma con noticias como esta. España bebe menos con la crisis. El rey tiene que trabajar. Los españoles dejan de beber. Son señales. Estemos pendientes del mar porque en cualquier momento emergerá un dragón de siete cabezas y empezará oficialmente el apocalipsis. Para analizar este preocupante fenómeno tenemos con nosotros a una experta en licores destilados. Se trata de Patty Winehouse. Se le ha caído la alegría. Bien. Señorita Winehouse, ¿qué opina de que los españoles estén dejando de beber? Pues me parece bien, tronco. Así tenemos malo de más. Ríete, coño, que es un chiste. Tiene mano de pelotari. Me ha dejado pringoso. Perdone, señor de ricadillo. Bien, no cree que este fenómeno es raro. Lo habitual es que la gente, para olvidar sus penas, beba más. Sí, pero hay otras maneras. Si lo que quieres es marearte y perder el control, pues te pones a dar vueltas así, muy rápido. Por favor, no rompa nada. No rompa nada. Así. No rompa nada. ¿Sabe? Y entonces hace el mismo efecto. Pero usted no se ha mareado. No, yo es que voy así siempre. Es que en el Dragon Camp, por ejemplo, yo voy leyendo el periódico, no te digo más. Ya. Bueno, supongo que lo mejor de esta borrachera sin alcohol es que no da resaca, ¿verdad? Puede dar o no dar. Si quieres que te duela la cabeza, pues tienes que hacer lo mismo, pero dándote leñazos, así. Ay, ya. Bueno, bueno, lo hemos entendido todos. Asunto arreglado. Por concluir, ¿podríamos decir que a usted el hecho de que los españoles no beban no le preocupa? No. No, de hecho yo recomiendo a los españoles que dejen el alcohol y a ser posible que lo dejen en mi casa. No, de hecho tontorón, que es otro chiste. Ay, por Dios. Ahora tendré que quemar el traje. Bueno, gracias señora Winehouse, se puede ir. Ey, bueno, pues dame un besito, guapo. No, no, besitos no, besitos no, besitos no, fuera, dicho, fuera, dicho. Oye, tu amigo el canijo tiene razón, ¿eh? Eres muy rarito. Quería trabajar en la CNN. Ayer Merkel y Sarkozy se reunieron con el primer ministro griego y otros cargos de la Unión Europea para apoyar a Grecia en la crisis económica que atraviesa. Esta es la foto del encuentro en la que Sarkozy, pues la verdad, parece mirar el paquete del señor de la derecha. Y Durao Barroso también parece que está diciendo, se te arruga mucho el frío, ¿no? Bueno, bueno, la noticia no es esta, la noticia es dónde estaba en esa reunión el presidente de la Unión Europea. Se reúnen para algo importante y no llaman a ZP, preocupados por nuestro presidente. Nuestro equipo de investigación ha ampliado la foto y aunque era difícil hemos encontrado a ZP. Estaba camuflado de Wall-E para que nadie le vera. Está, no sé si podemos verle ya. Ahí le vemos. Ahí estaba ZP. Otros medios de comunicación dicen que el presidente no estaba en la foto porque era él el que la hacía. Bueno, los que mandan en la Unión Europea le llaman para que les haga estos trabajillos. Aparece a ZP, es, eh, que es, eh, sí, perdón, ¿sí? Vale, sí, sí, me comunican que tenemos una llamada con información de última hora. Hola, buenas tardes, sí. ¿Qué pasa, hijoputa? Hombre, Esperanza Aguirre. Para servirle a Dios y a usted, porque tu compañero no viene los viernes, ¿no? Menuda...